Las autoridades de Ucrania han informado de que unas 150.000 viviendas siguen sin electricidad en todo el país a causa de los combates registrados en el marco de la invasión rusa puesta en marcha en febrero del 2022. El ministro de Energía, que ha alertado en reiteradas ocasiones de que la red energética del país ha sufrido duros batacazos durante este tiempo, ha indicado que un total de 147.800 consumidores siguen inmersos en un continuo apagón. Así, ha explicado que a día de hoy 74.400 viviendas siguen sin luz en la región de Donetsk, 4.000 en Sumy, 38.100 en Kharkiv y 2.100 en Chernigov. En Gerson, esta cifra es de 25.800 en toda la región, 3.400 solo en la ciudad, según lo que ha detallado un comunicado. ¡Suscríbete al canal!